Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Y me alejo mas de ti, porque yo ya no quiero sufrir Quiero ser feliz Tu amor es veneno y mas, y yo siento un dolor en mi alma Pero con calma Abro mi telefono, y miro que andabas con otro Como me siento Te llamo para confirmar, pero tu no quieres contestar Tu me matas Yo no se cual fue la razón, si yo te estaba dando todo mi amor Estoy destrozado Tenia fe en ti, pero jugaste si sufrí En verdad estoy mal Aquí estoy yo en mi soledad Yo nunca te menti Tu eras todo mi mundo entero Y es que la verdad Tu me dejaste en cero Todo mi amor y mi ser Yo te entregué todo porque Ahí te va chiquitita O no mi compa Dani Compa Pedro Mi corazón ya no esta igual Una herida que si es fatal No volveré a amar Y lloro cuando hay lluvia Porque cuando lo hago Nadie me escucha Me ahogo en mis lágrimas No me siento mejor Pero se acostumbra al cuerpo Con un bote o con dos Con eso te olvido Y ahora te digo adiós Gaste mi tiempo contigo Yo miro un futuro Pero no estamos tu y yo Todo mi amor y mi ser Yo te entregué todo porque Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!